Loca juventud, el mundo hinchado a perder, ya no te puedo querer Tenía que ser así, tú eras el alma del guaguacó O la seña de la Santa Cruz, que todo se acabó Rupero, 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 rupero Oiga, lo que está sonando Rupero, rupero Con mi Molina de nuevo grabando Rupero, rupero Con la llave respaldando Rupero, rupero A mi ruma lo estoy invitando Rupero, rupero Si ustedes serán el mundo gozando Rupero, rupero Rupero, rupero Rupero, rupero Rupero, rupero Rupero, rupero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.